Jesús les dirigió la palabra. En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino sólo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que Él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que éstas, que a ustedes los dejarán atónitos. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, también el Hijo da la vida a los que quiere. Amén.